La Tejada Gómez es una de las agrupaciones organizadoras junto a la Federación Juvenil Comunista. Es el tercer año que organizamos este evento. Y este año hemos tenido el honor de ser nombrados de interés cultural departamental. Es un evento que hacemos como militantes estudiantiles porque no se nos puede escapar, es una responsabilidad para nosotros, es una obligación. No seríamos dignos de ser militantes estudiantiles si nos recordamos a los compañeros que fueron detenidos, desaparecidos en la época del proceso. A 40 años y hoy más que nunca con el gobierno actual que tenemos, unidad, lucha, organización, desde ya que sí estamos viendo hoy que las propias conquistas por las que estaban peleando los chicos de la noche de los lápices aún hoy no se han conseguido. Tenemos reivindicaciones como el boleto educativo, el boleto estudiantil, que no lo hemos logrado en todas partes del país. Y en los lugares donde se había logrado se ha dado de baja también. Tenemos becas estudiantiles que se han dado de baja. Se ha hecho recorte presupuestario en las universidades, recorte presupuestario en los institutos de nivel terciario. Entendemos que hoy muchísimo más que antes tenemos que estar unidos, organizados, activos y comprometidos sobre todo con lo que pasa en el afuera, no solamente en el ámbito estudiantil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!